¿Qué onda, corazones? Bienvenidas a un video más de Bitraveler. Yo soy Luz Perreiro y en esta ocasión las tengo en mi closet porque me van a ayudar a armar mi mochila para irme al extranjero. Eso sí se puede, ¿verdad? Si me siguen en mis redes sociales tendrán un poquito de contexto. Mi pasaporte se mojó, no sufrió daños mayores, pero mucha gente me dijo, incluyendo el internet, que un pasaporte mojado no era un pasaporte válido y le hice, miren, por todos lados. Me terminaron estafando, la Secretaría de Relaciones Exteriores estaba cerrada porque hashtag Semana Santa y necesitaban sus vacaciones los muchachos. Y así que he decidido fingir demencia y continuaremos con esto hasta las últimas consecuencias. Así que yo voy a pretender que me voy de viaje hasta que a mí alguien me diga que no. Y mientras alguien aquí enfrente con mi pasaporte entregado no me dice que no, nosotras seguimos emocionadas porque nos vamos a Turquía. Nos vamos a Turquía, mis cielas, y yo soy la más feliz. Realmente nada más voy a estar una semanita por allá porque ya saben, hashtag maternidad y tengo que regresar por la criatura porque ya sabemos que no me la puedo llevar al extranjero. Así que esta semana la tenemos que hacer provechosa, disfrutable. Que sea todo un éxito, vaya. Así que acompáñenme a hacer mi mochila. ¿Escuchamos un vuelo? ¿Es una señal de que mañana yo también tomaré un vuelo? Ey, antes de continuar con este video, no olviden irse a darle suscribir y activar la campanita para que les anuncien el momento que yo esté subiendo video. Recuerden que cuando yo ando de viaje, pues ando bien perdida. Imagínense ando perdida cuando estoy aquí en casa de viaje, olvídense. Y en otra zona horaria, ni se imaginen, ¿ok? Entonces no les voy a poder estar avisando con anticipación en qué momento se sube cada video. Y yo no quiero que ustedes se lo pierdan. Así que vayan y activen esa campanita ya. Les doy 5 segundos. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Volvemos. Ahora sí continuamos con la mochila. Corazones, pareciera que no, pero varios años de experiencia me respaldan. Para ser exactos, son 10 años de experiencia como mochilera. 4x4 los que me respaldan para que hagamos de este video algo provechoso. Ahora, quiero dejar en claro que nada más me voy una semana y esta va a ser mi mochila. Sin embargo, esta mochila a mí me ha acompañado por años, por destinos que ustedes ni siquiera se pueden imaginar, por continentes, por diferentes zonas horarias, climas, cantidad de tiempo de viajes. Me he ido hasta 9 meses mochileando únicamente con lo que entra en esta mochila. En la parte técnica, esta mochila es una mochila de mochilera, vaya para viajar. Es una de 35 litros. ¿Por qué se miden litros? No lo sé, no me lo pregunten. Pregúntenle a la gente que empezó a crear las mochilas. Yo solo sé que esta mide o pesa 35 litros. Y se puede extender hasta 40, lo que lo hace bastante práctico. Esta mochila es neta lo máximo para mí porque si quiero la puedo llevar en la parte de arriba sin documentar o vaya la puedo documentar si quiero. Pero la mayor parte de las veces, miren, yo me evito del tema de esto de recoger mi equipaje, que no llego mi equipaje, que lo reclamo y todo. Ya tengo suficiente estrés con el pasaporte. Y me la voy a llevar arriba, así que la vamos a llenar nada más para este viajecito. Si tú estás buscando una mochila en estos precisos momentos, te voy a pasar un par de tips de lo que tienes que enfocarte para que puedas escoger la correcta, la que a ti te conviene. Desgraciadamente, este modelo, que es un modelo de la marca Meck, la descontinuaron. ¿Por qué no lo sé? Es una desgraciadicidad. Estoy agarrando señal, carnal. Es algo horrendo que hicieron porque de verdad es una excelente mochila, pero lo que sí te recomiendo es que siempre busques una mochila entre los 35 y 40 litros. ¿Por qué? Porque entre más grande la tengas, más la vas a querer llenar. Y no es albur, muchachas, no es albur. O sea, con una mochila de este tamaño podrás ya sea documentar o llevarla para arriba, encima de tus hombros también. No te va a pesar muchísimo, va a ser práctica para caminar. Si vas en plan mochilera, se camina bastante, así que tómalo en cuenta. Importantísimo, que tenga un agarre en las caderas. Hemos crecido pensando que las mochilas se cargan de los hombros. No, no, no. Estás mal, estás mal. Borra esa información de tu cabeza porque lo correcto es cargar la mochila con tus caderas. Ok, entonces que tenga este cintito, te va a cambiar la vida. Me lo agradeces después. Y bueno, las sombreras también que sean pachoncitas, aunque el peso mayor no va a estar aquí. Las sombreras te van a servir nada más para que no se te vaya para atrás, sino que se mantenga aquí. Y si quieres un extra soporte más, que tenga esto, miren. Esto. No manchen, tú y la mochila se vuelven uno mismo. No hay poder humano que te la quite, que se te caiga e incluso te pesa muchísimo menos de esta manera. Recuerda muchísimo un soporte a la cadera, que básicamente te lo pones arriba de la cadera, o sea, en la cintura. Para el hombre, el hombrero, las de estas madres que van a ver el hombro, que sean pachoncitas y que tenga un extra seguro acá. Muy importante que sea ajustable, o sea, estas partes, ¿lo ven acá? ¿Lo estás viendo? Confírmame si lo estás viendo. Esto se ajusta. Todas las mochilas se deben de ajustar. Eso lo hace lo más ergonómico posible. Se ajusta de aquí también, de aquí. Bueno, tú vas a poder compartir esta mochila con tu galán, con tu papá, con tu mamá, con quien sea, de todos los tamaños habidos y por haber. Y se va a poder acomodar. Sin embargo, si tú vas a una tienda profesional de mochileros, ellos te van a asesorar para que la espalda, que sea este arnés que está aquí atrás, sea el tamaño de la tuya. Que yo no sé cómo es ese procedimiento. Hasta aquí llegan mis tips, ¿ok? Por otro lado, busca una mochila con un tipo de tela que pueda ser impermeable. Porque hay veces que mochileando te toca la lluviecita, mientras tal vez estás pidiendo aventón, te llega un poquito de agua. Y esto es algo bueno para que no se te mojen tus cosas inmediatamente. Esto originalmente, y por ahí debe de andar, también trae su impermeable extra, en caso de que ya lo que te esté tocando es un aguacero terrible. Tenemos un compartimiento aquí arriba, que generalmente es donde están las cosas más pesadas, aunque tú pensaras que van por abajo o van por arriba. Y lo demás es una bolsa completa. Hay nuevas mochilas. Que no quiero que me escuche esta porque tenemos una relación ya muy longeva y muy estable. Pero hay nuevas mochilas que me parecen muy atractivas y son aquellas que no se abren de arriba, sino que se abren como si fueran una maleta. O sea, sí. Como empanada, pues. Para que tú puedas sacar ya sea lo que pusiste abajo, arriba, en medio, en donde sea sin ningún problema. Y ya que te la vas a volver a poner, la cierras. Le pones el cierre o lo que sea que la cierres y ya te la vuelves a poner como mochila. No como maleta. Es como lo mejor de los dos mundos. Si encuentran de esas, se las recomiendo muchísimo más. Porque si de algo me voy a quejar un poquito de estas, es que al lugar donde voy, tengo que sacar absolutamente todo de la mochila. Para saber qué es lo que traigo allí. Y luego nuevamente lo tengo que meter. Lo que no lo hace muy práctico, que digamos. Evidentemente yo soy fan número uno de viajar con mochilas. Sobre todo si vas a un viaje como más aventurero, más de expedición, más de low cost, más de hostales, más de subir montañas, más de senderismo. Y todo esto. Mil veces una mochila. Por favor, evítate. Evítate, escúchame bien. Las mochilas de rueditas. Estas son divinas, ¿sabes para qué? Para cuando nada más vas a estar de avión en avión, de hotel en hotel y no te vas a mover muchísimo. Pero si tu plan es estar explorando todos los pueblitos mágicos de donde sea que vas a ir, una mochila es lo que más te puedo recomendar. Ok, basta de wiriwiri a lo que nos truje chencha. ¿Qué empaco para un viaje al extranjero? Para mí, corazones, la practicidad lo es todo, ¿ok? Porque no tenemos tanto tiempo de estar, ya sabes, los outfits perfectos. Esto no es astéric. Esto no es instagramiable del vestido largo y sombrero y botas. Acuérdense que son dos tipos de viaje completamente diferentes. Para mí, una cosa es ir a vacacionar y otra cosa es ir a viajar en modo explorador. Y eso es lo que vamos a hacer aquí, así que para eso hay que prepararnos. La luz del pasado me ayudó con esto y nos preparó aquí básicamente toda la ropa que queremos llevar a nuestro viaje. Estoy llevando cuatro cosas para la parte de abajo. Es un jeans, que son estos como mom's jeans, ya son cómodos. Porque los que traigo ahorita puestos, no, 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 no viajen con esto de así, no. Entonces estos son más holgaditos, estás más a gusto y estos son los que vamos a tener como muy básicos, ¿no? Por otro lado, en caso de que se preste, que no lo creo, pero en caso de que se preste y queramos algo que combine un poquito con todo, que si quiero algo más formalito, que si un día se me antojera cenar coqueto, llevamos estos pantalones negros, que aparte son súper cómodos. Cuando yo era más joven, por ahí del 2010, yo siempre cargaba con unos leggings negros, ¿ok? Que eran como mis pantalones negros. Porque los leggings negros, igual que estos, bueno, no igual que estos, sino mejor aún, se acomodan para todo, mana. Para ir al gym, para ir en la noche a entrear con unos taconazos o un vestido aquí bien putifantástico, para estar en la mañana haciendo un trekking, para dormir, vaya, o sea, de verdad, ese tipo de piezas son las piezas más multifacéticas que se pueden llevar, ¿ok? Llevamos también un pants, porque recordemos que es un vuelo largo, vamos a volar de México a Barcelona y luego de Barcelona a Turquía y queremos algo cómodo. También en Turquía, para estar viajando de Estambul a Cappadocia, es un camión de 10 horas. Necesitamos la ropa correcta para este tipo de viajes. No sé si esto es porque ya soy señora, pero yo ya no me puedo poner un jeans para un viaje tan largo. Así que vamos a llevar, si lo encuentro, ahí está, este set de pants y sudadera. El viaje también, esta es la sudadera. Y recordemos que igual, onda variable, porque estos también yo pienso ponérmelos algún día en la mañana, con una blusita coqueta, puede funcionar, puede funcionar. Y pues también, están sucios. Hay que lavarlos, hay que lavarlos. Pues también la sudadera siempre es básica, porque no importa, te vas al lugar más tropical del mundo, siempre debes de llevar por lo menos un cambio que te permita sobrevivir en lo fresco, vaya. Ni siquiera en lo frío, en lo fresco. Y esto incluye los aviones. Así te vayas a, no sé, Acapulco, Hawaii, Tailandia, donde sea, los aviones siempre son bien pinches fríos. Entonces, la mudada que nos vamos a llevar en el avión, que va a ser esto, debe de ser cómoda para la excesiva cantidad de horas en las que vamos a estar allí. Y debe de ser que te cubra rico, porque luego hace frío. Por último, vamos a llevar estos bikers. Estos los estaba dudando si llevarlos o no, pero la verdad es que ocupan tan poco espacio y son tan prácticos, porque así como con el pantalón negro, babies, esto te sirve para todo. Para el antro, para el jean, para dormir, para lo que tú quieras, hombre. Con lo que sea que te lo vayas a poner, te vas a ver fantástica. Así que los vamos a llevar, porque aparte, pues, no ocupan nada de espacio. Después de esto, tenemos un ejército de blusas básicas. Yo sé que se burlaron de mí, me llamaron consumista por irme a comprar varias blusas básicas, pero es que esto es lo mejor que puedes tener en ocasiones de viaje, sobre todo viajes largos, una semana no es tan largo, pero para viajes mucho más largos, yo podría llevarme todo este sequito para un viaje de un mes o lo que tú quieras. Entonces, son blusitas bastante básicas que quedan con el pants, con el pantalón negro, con el jeans o con los shorts bicicleteros. Con todo queda. Este también, miren, pants, pantalones negros, jeans y bicicleteros. Perfecto. Y estoy escogiendo diferentes colorcitos para que también se vea un poquillo de contraste, porque al final nos encanta el color y esto lo vamos a accesorizar. Claro, ahí es donde me voy a proyectar, ahí es donde voy a llenar el resto del espacio de la maleta. Está. Tres, cuatro. Esta sería la más incómoda, porque es crop top, y tu comadre ya no está para andar nada más con crop top por la vida, ¿no? El pantalón y el jean, ambos son como muy hasta la cintura, entonces quedan bien. Sin embargo, también llevamos una de estas que puedo usar por separado o puedo usar encima de esa que tengo crop top. Entonces tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y la que me voy a llevar puesta, siete playeras, blusas, camisetas, como le llamen, básicas, o sea, sin estampados. Al menos yo no lo recomiendo, ustedes lo pueden utilizar, porque si se les da la gana, pues ya ustedes. Pero yo prefiero las que sean completamente lisas, porque pueden pasar desapercibido con varios looks, dependiendo con qué lo combinen. Ya lo verán, ya lo verán, no olviden suscribirse y darle click a la campanita para que vean todos estos looks en mi viaje. Bien, para la parte de ropa interior me estoy llevando un calzoncito de abuelita por día. Me estoy llevando seis, más el que llevo puesto. A mí, personalmente, me gusta este tipo de tela que no sé si sea licra o algo así, pero son muy fáciles de secar. En caso de que tú lo tengas que lavar para poderlo usar nuevamente, se seca rápido y no como uno de algodón que podría tardarse un poquito más. Entonces, uno por día. También llevamos un como topcito para cuando no quiero utilizar brasier, que es la mayor parte del tiempo. Y también llevamos este bra, que es el que siempre utilizo para cuando me quiero ver más pechugona, ¿verdad? Llevamos cuatro pares de calcetas para cuando esté utilizando los tenis. Vaya, en pares de zapatos únicamente llevamos dos. Los infames tenis blancos que Mamalucha hizo favor, favor de dejarlos como nuevos, por favor. Una pasarela. Como nuevecitos, vaya. Y me llevo estos porque recuerden que aunque ya tenemos unos nuevos, estos realmente son una onda más casual. Y aunque sí podría utilizarlos, tal vez en alguna ocasión, no es lo más práctico para estarlos utilizando todo el día, varios días. Lo que estos sí lo son. Son unos tenis deportivos blancos o tenis deportivos negros, en dado caso que ustedes quieran. Son súper, súper básicos. Por otro lado, el segundo par es este. Y estas son unas sandalias también deportivas. Que ustedes ya también le hacen echar feo. Y ya tíralas y quémalas y lo que sea. Pero no saben, es como caminar entre nubes. Este tipo de sandalias es lo máximo, de verdad. Es negra. Me queda como si fuera un tenis, pero con el pie descubierto para cuando quiero orear las patas. Vaya, así que bueno, es lo mejor. Y un color negro, como negro o blanco, pues es basiquísimo. Si ustedes quisieran escoger un calzado más, les recomendaría algún beige. Personalmente no llevo tacones porque yo ya les dije que yo no voy a la farándula. Yo voy a conocer, acercarme al señor, el señor turco. No. No voy a llevar tacones. Mi intención no es salir de fiesta. Y si en dado caso necesito salir de fiesta, necesito. ¿Escucharon ahí? Lo manejé muy cuidadosamente. Yo no es que quiera, pero a veces las circunstancias así se dan. Llevo el pantalón de vestir y me puedo poner los tenis. O me puedo poner estos sandalias negras y pues bueno, se van a cubrir mayormente. Y me puedo poner encima ya la blusita verde, por ejemplo, la que les digo que es más aquí putifantástica. Y ya tengo el look, baby. Ya tengo el look. Eso es lo único que tenemos. Empecemos a meterlo a la mochila. Muy bien. Realmente, como les digo, por el tipo de mochila, el orden de los factores no altera el producto. Porque al final, a donde vaya, voy a tener que meter y sacar nuevamente todo para saber qué es lo que llevo. Pero voy a empezar con mis pantalones o las partes de abajo, que es el de jeans, el de vestir, los bikers y los pants. Sabemos que los vamos a llevar puestos, así que no es necesario empacarlos. Esto lo voy a poner hasta la parte de abajo. Luego metemos las siete blusas también. En este compartimiento que está aquí adentro, que no muy se ve, voy a meter todo lo que son la ropa interior, incluyendo las calcetas, para que no los revuelvan. Y ya una vez que vaya usando, lo que hago es que ya cuando algo esté sucio de la ropa interior, no de la ropa como tal, lo voy a meter en este compartimiento que está aquí enfrente para separarlo. Los tenis son los que nos vamos a llevar puestos, así que voy a empacar los zapatos negros, las sandalias negras. Muchas de ustedes seguramente los meterán en alguna bolsa para que no manche su ropa y pues para ser más precavidas y eso. Y pues yo no, yo no. O sea, atáquense, atáquense si quieren. Yo nunca he sido así, pero miren todo el espacio que todavía me queda, así que tenemos todo el espacio para poner los accesorios y las cosas de higiene. Bueno, tuve que volver a sacar mis blusas porque vamos a mi parte favorita de la maleta que es escoger los aretucos que me voy a llevar. Así que lo que yo estoy pensando es como escoger unos dos aretes por blusa porque yo estoy pensando que voy a usar cada una de estas unas dos, tres veces, ¿no? Porque es como que dos cambios por día, supongamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, excelente. Perfectamente bien planeado. Ok, entonces vamos a escoger verde. Puedo escoger como que nada más de un tono y luego algo como más entre rojos y rosa y algo más entre cafés. Entonces así, tenemos estas tres y la selección será... ¿Qué opinamos de estos como primeros ganadores? Estos han sido los primeros seleccionados para esta de aquí. También funciona para esta de aquí. Creo que le queda perfecta, perfecta. Continuamos. Algo como también muy básico. Estas argollitas siempre me gustan mucho. Nunca hay falla... ¡Ay, Dios! ¡No lo puedo sacar! Nunca hay falla con algo dorado y algo plateado también. ¡Ah! ¡Ah! Ahí está. Se pueden utilizar con cualquiera de estas. Se las voy a colocar a estas de mientras. Pero igual, básicamente lo podría hacer con cualquiera. Y voy a escoger también algo dorado. Estoy entre estas. O entre... Yo creo que estas. Así como en onda argollita también. ¡Excelente! Ahora vamos con algo más verdecito. Aquí bonito. Me voy a poner extravagante para esto. Estoy entre estas. O estoy entre estas. Que son verdaderamente extravagantes. ¡Híjole! Pero creo que el verde es diferente. Lo sentimos. No pasaste la prueba. ¡Guau! ¡Guau! Vamos a intentar contigo. Sí. Estos se vienen también. Estos no. Vamos a la recta final. No sé ustedes qué opinan de estos. ¿Tú fancy? Creo que es tú fancy. Y creo que ni siquiera le queda tanto como yo pensaba. Lo sentimos. Fue un error. No sabía lo que yo decía. Lo regresamos. Voy a escoger un par más. Y ahorita les muestro cuál es el final. Al día siguiente. Al final, toda la decisión que les había mostrado fue una mentira. Cambié de opinión un 90%. Pero esta fue la selección final y estoy yo muy contenta con ella. Para esta blusa, como coralita, al final nos llevamos estos. Siento que tienen más punch. Luego, para esta vino, hemos escogido este conjunto más llamativo que ya lleva collar y aretes. Y esto, obviamente, también queda divino con esta blusa. Sueno hasta que neta les sea de stylish, pero no. He cambiado los doraditos y escogí estos porque, según yo, está el ojo turco. O me lo estoy inventando y es de otro país, pero siento que iba más con el power. Estos sí los dejamos para que, por lo menos, uno de todo lo que llevo sea más sobrio. Y luego tenemos este conjunto monumental que me regaló a Nell, de Biker Lady, cuando hicimos el podcast. Y le queda, bueno, perfecto a esta blusa. Y también si quiero a este o hasta este, dependiendo mi gusto. Y llevamos estos. Entonces, eso será la parte de accesorios. Vamos ahora con la parte de higiene. Ok, este es el neceser que generalmente llevo yo a todos mis viajes. Y lo divido como en tres partes. Lo divido en accesorios, maquillaje y cuestiones de higiene. Tengo estas dos bolsitas. La bananita es donde llevo mis accesorios. Así que aquí yo ya metí todo lo que es mis aretitos. A excepción de los collares, que eran mucho más grandes. Y bueno, esto ya lo ponemos dentro. En la parte de maquillaje, también soy muy básica porque no es como que, ay, me vaya a estar súper maquillando mientras estoy viajando. Entonces llevo un rimel, un ruborcito. Este es el que yo creo que menos voy a usar. Aquí está su brochita. Esto sería como que lo más importante. Y es un labial como más nude. Un labial rosa, súper pop. Y un labial rojo, pasión. Entonces, estos son como mis tres tonos básicos. Y yo sé que con eso voy a armar todos los looks. Un par de brochitas. Aunque no creo que voy a estar teniendo la paciencia de estarme poniendo sombra. Y es más, ya hasta estoy dudando en estos momentos si llevo las sombras o no. Yo creo que no las voy a llevar. No las voy a llevar. Too much. Mucho trabajo. Pensaba llevar este set de sombras que son mis favoritas. Me han salido buenísimas. Neta pigmentan divino. Pero la verdad es que no vamos a eso. No es necesario. Así que no lo vamos a llevar. Nada más llevamos los labiales, el rimel y un delineador. Que ahorita en estos momentos no sé dónde chingados está. Tenemos lista la parte de belleza. Tengo una última sección que no la había considerado antes porque antes no la llevaba y es la primera vez que la voy a llevar. Y son como cosas para el cabello. Me compré estas diademitas que agarran divino el cabello porque aparte te lo hacen como con ondita. No sé, no sé cómo explicarlo, ya lo verán. Así que me llevo estas dos diademitas para que ya no estemos teniendo esto así, sino para atrás. Llevamos también ligas para el cabello porque no sé si ya lo notaron, pero bueno, ya puedo amarrar el cabello y bueno, ando insoportable. Llevamos estas, llevamos seguritos o pasadores o no sé ustedes cómo les llamen a estos para el cabello que se te sale. Porque yo me creeré mucho haciéndome colitas, pero la verdad es que todo se me suelta. Y por último, esto es un poquito más innecesario. Es tan innecesario que no lo voy a llevar. No lo voy a llevar, eran de estos como mariposas, pero miniatura para que pudiera agarrarme el cabello, pero ya llevo demasiado. Vamos a meterle estos collares monumentales que me voy a llevar. Esto sí. Y ahora sí, vamos con la parte de higiene. Desodorante no puede faltar, todavía tiene. Lo llevamos. Luego, pasta de dientes, por supuesto. Cepillo de dientes, claro que sí. Ya la ponemos en la tercera parte. Y como últimamente me he metido más a la onda de skin care, que antes no lo hacía, precisamente para evitarme andar cargando más cosas en mis viajes. Pues en esta ocasión sí vamos a llevar nuestra cremita de día para mantenernos sin manchitas. Este también tiene protección UV. De todas maneras me voy a llevar un... Un... Un falzón. Sí lo voy a llevar, sí lo voy a llevar. La cremita de noche la tengo en esta presentación, entonces la voy a meter en una presentación más chiquita. Me compré este kit justamente para meter todo lo de higiene, entonces la de noche la vamos a meter como que aquí y luego en esta más grande vamos a meter gel. Y bueno, vamos a hacer esto en este momento. Ok. Antes yo nunca viajaba con shampoo ni esas cosas porque como siempre me quedaba por coach surfing o cosas así o voluntarias, no sé. Siempre, siempre había, siempre había. Y la neta, muy mal de mi parte, muy mal de mi parte. En esta ocasión sí me voy a llevar todo eso. Así que vamos a empezar con la crema de noche. Creo que debería de traerme una cuchara. Ya no fui por cuchara. Estoy por hacerlo así. Perdónenme. Perdónenme. ¡Ah! Yo creo que con esto es suficiente. Ahorita vamos a utilizar el exceso. ¿Qué es el exceso? No, baby. Tenemos ya... ¡Chingada! ¡Chingada, madre! Vamos ahora con gel. En el que es un poquito más grande. No he aprendido claramente la lección. Así que vamos a meter el mismo método. Ahí está. Debí de haber aprendido la lección, pero no. Ok. No estuvo tan grave. No estuvo tan grave. Nada más manchó un poquito ese. Es la primera vez que me hago uno de estos neceseres. Nunca me duda que la edad ha llegado a mí. Nada más me estoy haciendo más bien. Ahora entiendo a mi mamá. Es hermoso llevar estas cosas así en orden. Me queda uno de estos. Me queda uno de estos no sé qué meter. Podría meter el protector solar. Eso haremos. Porque mi protector solar es gigante. Y obviamente así no me lo dejan pasar. Nada más hay que recordar que este es el protector y el otro es... La crema de noche. Siento que estoy ordeñando a una vaca. Ok. We got it. Mi luz señorial está muy orgullosa de mí. Este yo creo que voy a poner el que me pongo para el cabello. A ver. Digo. No. No iba así. Se los juro que traté de pensar otras alternativas. Esta fue la que mejor se me ocurrió. Ay, Dios. Esto se ve muy mal. Ok, creo que... Creo que ahí es donde le cortas también. Se ve muy mal. Ahí está. Listo. Crema para el cabello. Me gusta porque tiene su segurito, miren. Entonces no se me va a aplastar. Vamos progresando. Crema para el cuerpo será. La técnica infalible. No sé si lo del shampoo realmente va a funcionar. En un tipo de contenedor como ese. Me parece que no. Entonces lo de menos es que se lo quita, se lo pongo. Se lo quito, se lo pongo. Porque no va a poder hacer... Pero está demasiado espeso. Vaya. Yo creo que en el último pondremos repelente. Lo tenemos así. ¿Será que puedo sacar el líquido y ponerlo en ese? Creo que no, ¿verdad? Aquí tenemos otro repelente igual. Porque si no, también lo tengo así. Pero es en crema. El destino me dice que no sé en qué tengo que usar esto. O sea, siento la necesidad de que lo tengo que usar. Pero realmente no. Ya sé, ya sé. En mi agua micelar. En este. Para desmaquillarme. O sea, realmente este frasquito bien me lo podía llevar de viaje. Esto es completamente innecesario. Pero bueno, para que todo se vea en armonía, pues. Listo. Tenemos la selección. Desmaquillante. Shampoo. Crema para el cabello. Crema para el cuerpo. Gel. Crema nocturna. Mentira. Bloqueador. Crema nocturna. Y mi cremita de día. Aquí mismo metemos pasta. Cepillo de dientes. Pasta de dientes. Y listo. Cerramos. Se rompió. Se rompió. No soportó. No soportó. Listo. Básicamente es así como queda mi neceser. Tenemos toda la parte de higiene. Tenemos accesorios. Tenemos abajo maquillaje. Vamos a agregar. Bueno, el desodorante está por allí también. Vamos a agregar unas toallitas para desmaquillarnos. ¿Y saben qué es lo único que no llevo? Lo único que no llevo es un peine. Simplemente porque no tengo, no lo encuentro. Entonces esperemos que Cass lo tenga. Pero de ahí esto ya está listo para meterse a la maleta. Tenemos la maleta casi lista. El nivel de practicidad es otro, de verdad. Entonces vamos a agregar también una toallita. La más pequeña y delgadita. No estamos esperando salir envueltas en ella. Y bueno, por encima vamos a poner el neceser. Ajustamos al final todos los espacios. O sea, de verdad, me queda todavía con mucho, mucho espacio. Pero casi lo logramos. Y bueno, todavía tenemos lo que se nos vaya pegando en el camino. Esta. Y esta mochila está lista. Pero esta no es la única que me voy a llevar. Siempre en mis viajes también tengo una mochila aquí enfrente. Entonces esa es la que lleva todos los objetos de valor. Cartera, cámara, pasaporte, celular, cargador. Y en mi caso son mis cosas de entretenimiento. Puede ser el bullet, un libro y algo para tejer en los caminos, transportes, etc. Así que vamos a hacer esa rápidamente. Y con eso terminamos. Para la recta final estamos ya aquí preparando lo que se va a meter dentro de esta mochila. Que es la que nos va a estar acompañando a todos lados. Todavía estoy considerando si aparte de esa me llevo una cangurera. Es un poquito más práctica. Digo, todavía tenemos espacio en la mochila. Así que lo más probable es que también no las vayamos a sacar. Esta mochilita se vuelve tu mejor amiga, baby. Tu compañera absoluta. Porque esta, mientras esta se queda ya sea en el hostal, en el hotel, en el hospedaje donde tú te vayas a quedar. Esta es la que te acompaña todos los días, todo el día, ¿no? Entonces en ella podrás meter tus cosas importantes, podrás meter comida, podrás meter agua, podrás meter muchas cosas más. Entonces, para el viaje principal, que es la que voy a llevar conmigo al lado de mí en el avión, que son bastantes horas. Vamos a llevar el bullet, claro que sí. Para seguirlo llenando, tenemos sus plumones, sus plumas. Vamos a llevar este librito que llevo la vida leyendo y es hora que no lo termino. Tenemos la esperanza de que este sea su viaje y que en este lo podamos terminar. Está bastante entretenido, la neta, sí me gusta mucho. Simplemente no he tenido el tiempo. Importantísimo para mí. Porque ustedes saben que yo tengo hiperactividad creativa. Y los días o los momentos en que a mí me da ansiedad, lo mejor que puedo hacer es algo creativo. Entonces, el bullet me puede ayudar, sin embargo, no me toma tanto tiempo. Es algo como muy momentáneo, como para calmarme una ansiedad. Sobre todo en el avión o cosas así de muchas horas. Así que sí, efectivamente nos vamos a llevar nuestro equipo de crochet. Esta aguja yo ya la he llevado en viajes arriba y pues hasta ahorita no me han dicho nada. Tal vez porque es una aguja ya muy grande y aparte no es como de metal, metal. Entonces, esperemos no tener problemas para llevarla en este momento. Y llevamos este estambre. Tengo pensado hacer un suéter como el que le di a Gaby. Y, sin embargo, un rollo no me va a alcanzar para hacer todo el suéter. Esto me va a alcanzar para hacer la mitad del suéter tal vez. Pero yo espero que, bueno, en una semana me dé para darle esos momentos y hacer el suétercito. Esto para mí es indispensable. Obviamente llevo mi cartera. Llevamos el infame pasaporte que ahora sí ya lo pusimos en su, pues, como cobertor. No sé cómo se le diga. Ahí están mis dos pasaportes. Entonces, llevo los dos, aunque el otro que ya está caducado es donde tengo la visa americana. No es que voy a viajar a Estados Unidos, pero bueno, uno nunca sabe y es bueno llevar los dos. Llevamos las pilas, obviamente, de la cámara. La cámara, obviamente, que es la que traigo aquí conmigo. Y, básicamente, sería todo. Mi celular, su cargador y eso es lo que va en esta mochila. También voy a intentar meter un garrafoncito chiquito como para que yo lo pueda llenar, ya sea en el hostal o en el co-shop, donde sea que nos vayamos a hospedar. Y cada que salga pueda salir con una botellita ya llena de agua y no tenga que comprar nuevas en la calle, vaya. Listo, esta la voy a meter en la otra mochila. Y, básicamente, con esto concluimos la empacada para nuestro viaje a Turquía. Así es como colocamos las mochilas, la chiquita en frente, la grandota atrás, vaya. Primero se pone la chiquita, no se la vayan a poner encima. Entonces, encima de la chiquita se pone la grande y luego no olviden abotonar a la cadera. Eso hace la gran diferencia. Y abotonar por arriba también. Listo, miren, así. Si se me hace tarde, puedo correr sin ningún problema. Súper práctica. Yo calculo que esto tendrá unos 5 kilos, no más. Estoy bastante ligera. Vean. Me paro. Paro. Me paro. Me bajo. No, bueno, te vuelves una misma con tu mochila, de verdad. Me siento hasta abrazadita. No les voy a mentir. Me emociona estar en mi ajuar de mochilera. Y me emociona este viaje. Sobre todo porque es un viaje planeado para hacerlo con el más mínimo presupuesto, como hacía mis viajes anteriormente. Y me encanta la idea que me puedan acompañar a una experiencia como esta. Y vean cómo era realmente que yo viajaba antes. Antes de las campañas. Antes de que me volaran en grandes aerolíneas de lujo y hoteles increíbles. Y todo pagado y todo incluido y todo itinerario armado. Este es el tipo de viaje que a mí me gusta hacer, que yo hacía antes. Y si todo sale bien y este canal crece solito, como para que nada más podamos vivir de este contenido. Vamos a retomar este tipo de experiencias para que ustedes la disfruten junto conmigo. Y posiblemente la gallinita también. Así que no olviden, please, que si les gustó... Me encanté. Así que no olviden, please, que si esto les gustó, si esto les parece interesante, si este es el tipo de contenido que quieren ver. Apóyenme con un comentario, un like, compartir y suscribirse al canal. Pongan la campanita, no olviden la campanita. Para que esa chingada campanita les recuerde y les avise cada vez que yo suba un video nuevo. No olviden seguirme en todas mis redes sociales donde me van a poder encontrar como v.traveler. Me encanta que podamos haber llegado a la cima para poder regresar a la luz de antes. Esa es toda mi meta, ese es todo mi sueño. Así que estoy muy emocionada de que me acompañen en esta aventura, chicas. Nos vemos en la serie de Turquía. Estos sí me dejan pasar, entonces esperemos que sí. Esperemos que este sea un final feliz. Así que estén pendientes. Casi, casi se me olvida, corazones. También llevamos un adaptador de enchufe porque en Turquía manejan este estilo europeo. Así que de esta manera yo podré conectar las cosas que llevo a cualquier enchufe de allá. Esto es muy importante, lo pueden encontrar en cualquier aeropuerto, en cualquier tienda de electrónicos. Así que no olviden investigar bien el país a donde vayan, qué tipo de enchufe manejan. Eso es todo, ahora sí, bye. Última, ahora sí lo prometo. También voy a llevar esta blusa que funciona como si fuera blusa térmica porque es como algo alchonadita por adentro. Esta literal creo que la compré en el centro aquí en la Ciudad de México. Me salió como en, no sé, 50, 100 pesos. La he usado desde años y siempre es un buen to go. Sin importar el clima de donde vayas, nunca está de más llevar una térmica por cualquier cosa. Ahora sí, prometo, ya es todo. Bye.